1-3 me pregunta cuál es el material que utilizo para imprimir el nombre y colocarlo después en el llavero bien pues el material se llama acetato vale son una lámina tamaño a4 como un folio la marca es esta la que es aquí y bueno son 50 unidades lo que viene lo que me gusta de este de esta lámina es que son muy muy finas y a la hora de introducirlas en la resina no se notan bueno se puede notar muy 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 poco si te fijas muy bien así que nada la podéis encontrar por por amazon si quieres que te siga contestando tus preguntas déjame un comentario dale me gusta comparte y no olvides suscribirte al canal nos vemos muy pronto chao chao